Música Bueno, estamos en presencia de un hito que vamos a trabajar y hemos trabajado profundamente en que Schenke sea capaz de generar una instancia para poder desarrollar un desafío logístico de palabras mayores. ¿Qué es esto? Es un Antonov 124, uno de los aviones más grandes del mundo. Música Música Hemos empleado todos nuestros esfuerzos logísticos, tanto en Houston, tanto en Chile, como en toda nuestra red global, apoyando el éxito de esta misión. Música Estamos muy contentos de haber ejecutado esta operación para un importante cliente minero en un tiempo récord. En tan solo 5 días logramos contratar a Antonov en su vuelo AN-124 para traer 70 toneladas de carga. Música Como organización enfrentamos un gran desafío. Nuestro cliente, un proveedor para la gran minería chilena, necesitaba con urgencia trasladar más de 70 toneladas desde Houston al aeropuerto de Antofagasta en Chile para terminar vía terrestre en el desierto de Atacama. Nuestra gente marcó la diferencia, trabajando arduamente y en tan solo 5 días coordinar la llegada de este vuelo. Nos preocupamos de cada detalle, que es lo que nos diferencia en el mercado. El cuidado del medio ambiente es un pilar fundamental de sustentabilidad de nuestra organización. Por tanto, el aterrizaje, el aeropuerto de elección y el buen uso del combustible fueron claves para decidir cómo operar. Nuestra cultura de seguridad también fue puesta a prueba. Una operación tan compleja y con tantos actores se cumplió en tiempo y forma. La operación fue todo un éxito. Nuestro cliente quedó satisfecho, felicitando a nuestro accionar y cómo sobrepasamos los límites. En estos 150 años estamos orgullosos, elevando vidas, liderando el camino y orgullosos de ofrecer excelencia. Los invitamos a ser partícipes de esta celebración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!